El veto no toca los beneficios, la idea es promulgar la ley con los beneficios que tiene. El proyecto de ley toma más o menos los mismos beneficios que existían en el programa que el gobierno tiene del 27 de marzo y que además ampliamos en mayo al agua potable rural que no está incluido en la ley. Toma eso, los amplía y estamos tomando esa ampliación y se va a mantener con esos beneficios. De manera tal de que, tal como se ha explicado, lo importante es modificar una parte del proyecto, un artículo en particular. De manera tal de que esto tenga una consistencia con el Estado de Derecho y que evite que esto termine siendo algo de cargo del Estado. Porque la idea es que esto sea un beneficio para las personas pero que no tenga un problema en su implementación y que tampoco termine siendo algo que pague el Estado finalmente. En el caso de los servicios sanitarios también hemos creido oportuno proponer al Congreso que se limite a 15 metros cúbicos el consumo de las personas que hagan uso, no del corte, el corte es para, digamos, el no corte para todos sino que simplemente para la parte de la reprogramación que se puede hacer hasta 15 metros cúbicos para familias de hasta 4 personas, 4 metros cúbicos adicionales para cada persona adicional que haya en ese hogar. De manera tal de hacer consistente esto con la escasez de agua y la sequía que tenemos.